San Bartolomé de Tirajana controlará el horario de sus empleados públicos. El Ayuntamiento destinará 59.000 euros a la gestión del horario del personal de la Administración. El Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento ha ideado un sistema destinado al control horario de los empleados públicos en los centros de trabajo del municipio. El Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento ha ideado un sistema destinado al control horario de los empleados públicos en los centros de trabajo del municipio.